Hoy les voy a presentar el patronaje de este diseño que les dejo por aquí. Es de un pantalón estilo palazo pero un poco más deportivo. Este pantalón lleva en la parte posterior goma, elástico, como tú le llames. En el video te lo estoy indicando para que veas cuántos centímetros tienes que dejar y cómo realizarlo. Asimismo te invito a que te suscribas a nuestro canal para que veas cada uno de estos tutoriales. Vamos a empezar primeramente con la parte posterior y en esta parte ubicaremos lo que es la parte delantera. Ahora, en este caso realizaremos, vamos a realizar una línea de inicio. Vamos a escuadrarla muy bien. Aquí tenemos la línea de inicio y luego de esta línea de inicio empezaremos a colocar las medidas que vamos a utilizar. Largo de pantalón utilizaré 100 centímetros, cadera utilizaré 104 centímetros, cintura utilizaré 76 centímetros y esta parte final que es ancho de rodilla y bastilla, basta o bota de pantalón. En la parte del ancho de la manga del pantalón, como usted le llame, siempre tenemos diferentes términos, depende el método que nosotros hayamos realizado o aprendido en este caso. Las medidas principales que yo voy a utilizar serán estas y que luego de esta parte de la cadera, que es 104 centímetros, lo voy a dividir en cuatro partes que vienen siendo 26 centímetros. Una vez que ya tenemos esos 26, que es el tiro, vamos a sumarle 2 centímetros. Esta clase de pantalones se deja un poquito más largo el tiro porque son pantalones holgados, pantalones palazos, pero son un poco más deportivos. Entonces ubicaremos 27 centímetros, 28 centímetros del largo del tiro y marcamos el alto de la cadera, que en este caso serían 18. Realizamos la línea que corresponden aquí, vamos a realizar esta partecita y luego vamos a marcar el alto de la cadera, de esta manera. Una vez que ya tenemos esto, vamos a cuadrar por este lado, voy a llevar una línea de manera recta para tener una medida exacta, por aquí. Una vez que ya tenemos esta parte, que es la cadera, la parte del tiro, vamos a dar el largo total del pantalón. El largo total vamos a colocar 100 centímetros, ubicaré 100 centímetros por aquí. Una vez ya realizado, vamos a hacerlo de esta manera, y aquí vamos a colocar la cuarta parte de la cadera. La cuarta parte de la cadera que tengo, lo voy a ubicar justamente aquí en la línea de tiro, y tenemos 26 centímetros. Yo le voy a dar un poquito de holgura, porque de igual no va a ser tan holgado, y le voy a dar 27 centímetros. A esa holgura le vamos a aumentar 1, y esto lo vamos a llevar hasta la parte de arriba, ubicaremos aquí. Escuadrando, lo vamos a llevar así allá. Una vez ya realizado este paso, vamos a colocar la fórmula de la orcajadura. Utilizaremos la cadera nuevamente, de la cual vamos a dividir para 10, y nos va a salir 10.4. Esos 10.4 lo vamos a dividir para 2, de los cuales nos queda 5.2. Y ubicaremos 5.2 aquí, la misma cantidad de 5.2, llevaremos hacia arriba, y tenemos prácticamente la orcajadura, ¿no? Si no tienes una regla que te demuestre para que puedas realizar la parte de la orcajadura, también puedes hacer que de esos 2, 5.2, lo dividas para 2, y te da un resultado de 2.6. Entonces, colocas 2.6 por aquí, y luego lo que haces es darle la forma a la orcajadura, así de simple, así de fácil. Entonces, aquí ya tenemos la medida de la orcajadura, de la parte delantera, y luego vamos a tomar 1.5 hacia adentro, de esta forma, y vamos a colocar hacia acá, de esta manera, así. ¿Listo? Ahí está. Una vez ya realizado este paso, que nosotros tenemos acá, vamos a tomar exactamente la medida de la cintura. En la cintura tenemos 76 centímetros, de los cuales vamos a colocar la cuarta parte, que es 19. Ubicaremos 19, y dejaremos si vamos a hacer pinzas, si no vamos a hacer pinzas, si sí o no. Pues yo en este caso no voy a hacer pinzas, y dejaré 19 centímetros por este lado, ¿ya? Porque obviamente no voy a hacer pinzas. Esto le voy a dar forma hasta la parte donde va la cadera, de aquí, así, miren. Y es que ya aquí ya nosotros tenemos nuestro pantaloncito bien formado. Vamos a tomar desde aquí a acá la mitad, ¿ok? Una vez que tomemos la mitad, vamos a medir directamente hasta la parte de abajo, escuadrándola, muy bien. Voy a tomar desde aquí, luego voy a tomar la medida desde abajo, y realizamos nuestra línea de quiebre. Bien, lo llevamos así, ¿ok? De esta forma. Y voy a tomar de aquí a acá la misma cantidad, 16. Una de las cosas que debemos de tomar en cuenta aquí va a ser la siguiente. Que en esta parte de la entrepierna, vamos a tomar la siguiente forma. Tomaremos desde aquí hacia abajo, desde aquí hacia abajo, la mitad, que viene siendo 36, subiremos 5 centímetros hacia arriba, y marcaremos una línea. Esta será la línea de la rodilla, aquí, ¿ok? Como nosotros tenemos ya 16 centímetros, vamos a marcarlo justo aquí. Y ahora es que aquí, en esta parte de este pantalón, de esta parte de la entrepierna, tomaré 2 centímetros hacia adentro, y 2 centímetros hacia adentro. Ojo aquí, solamente será por la entrepierna, no será del lado de acá. Tomamos una regla, le damos la forma al tiro, de esta manera, así. Y lo llevamos a la entrepierna de abajo, ¿ves? Es lo único que van a hacer. Este pantalón es súper, súper fácil y bonito de realizar. Y es un pantalón palazo, pero así como que para usar con zapatos deportivos, zapatillas deportivas, como usted le llame. Y se ve súper, súper bonito. Vamos a tomar desde la parte de arriba, 1.5, y le damos la forma. Recuerden que aquí las medidas están con pretina, que debemos desmoldar. ¿Ok? Así. Luego vamos a tomar de aquí hacia la parte de abajo, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 y 4. Esto será para la pretina. En la parte delantera, lo que hicimos fue sacar 5 centímetros hacia la parte de aquí afuera, para el cierre. Esto de aquí fueron 5 centímetros. Esta parte de aquí, justamente, cogemos y luego recortamos. En esta partecita de acá. Y lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a tomar otro pedazo de papel, y esto es para realizar nuestra parte posterior. Colocamos de esta forma, aquí. Vamos a colocar otro pedazo de papel. Vamos a sacar esto. Colocamos justamente aquí. Y lo colocamos de esta manera. Miren, súper fácil. Vamos a ubicarlo de esta manera. Acá. Y luego, para poder realizar... Para poder realizar lo que es... En la parte posterior, lo que vamos a utilizar es... Las medidas casi, casi iguales. Solamente lo que le vamos a aumentar son en la parte del tiro. Recuerden que en el tiro, nosotros, de los 5.2, aproximadamente, le vamos a aumentar la mitad de los 5.2. Es 2.6 la mitad. Entonces, vamos a aumentarle 2.6 a esta parte posterior. En la parte de la rodilla, le vamos a aumentar 2 centímetros. Y en la parte final, le vamos a aumentar 2 centímetros. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar nuestra reglita. Hacemos la línea por aquí. Y luego, vamos a hacer la línea por acá. Para irle dando la forma, ¿no? A nuestro pantalón. En esta partecita, que justamente estamos aquí, en la parte posterior, yo le voy a dar 2 centímetros. Acá, le voy a dar 2 centímetros. Y acá, le voy a dar 2 centímetros. ¿Ok? Estas son las únicas medidas que nosotros vamos a realizar por aquí. De esta forma. Así como ustedes pueden observar, esta será la parte final de la parte de abajo. Vamos a tomarle la línea. Y vamos a tomar esta reglita de forma así, con la cadera. Hacia acá, ¿no? Ya. Listo. Cuando nosotros ya tenemos esta parte, miren acá. Esta parte. Nosotros ya sabemos que aquí está la pretina. Como ustedes pueden observar. ¿Sí ven? Entonces, como ya tenemos nosotros la pretina, vamos a tomar una línea, que sabemos que hasta ahí tiene que llegar. Vamos a tomar esta línea hacia allá, que será nuestra línea, la guía. Y vamos a tomar lo que, la medida que toma el elástico que va a colocar. Ejemplo. Usted va a colocar una media de 5 centímetros. Ok. Va a colocar de 5 centímetros. Y la va a llevar hasta la parte de acá. ¿No es cierto? De esta manera. Así. Y una vez que ya tenemos esta partecita, hacia acá, de esta forma, va a tomar en cuenta la medida exacta de la cadera. ¿Cuánto tiene? 27 centímetros. Pues ok. Va a colocar usted la cadera, 27 centímetros. Y usted va a tomar esa medida y la va a llevar para formar el tiro. Así de facilito. Mire. Así, así, así de facilito. Es esto. ¿Ya? ¿Listo? Ahí ya nosotros tenemos la medida exacta para llevarla hacia la parte de arriba. Tome en cuenta algo muy, pero muy importante. Que esto de realizar estas clases de pantalones, que en sí son pantalones con elástico, que no necesitan de tantas medidas, que son súper, súper básicas. Entonces, nosotros vamos a necesitar, vamos a necesitar que le demos el aumento necesario hacia la parte de acá arriba. El aumento necesario hacia la parte de acá arriba para evitar que en sí nos quede. Para evitar que en sí nos quede, vamos a colocar un pedazo de papel. Movamos un poquito hacia abajo. Vamos a colocar un pedazo de papel por aquí. Lo colocamos justamente en ese lado. Y en esta parte, hasta donde va, yo voy a aumentar 3 centímetros. No aumente tanto, porque luego si aumenta un poco más, se le va a hacer como una especie de bolsita. Entonces, aumente 3 centímetros. Y aumenta 3 centímetros hacia la parte de arriba, ¿no? Y eso es todo con este pantalón. Miren, así debe de quedar la parte posterior. Déjenme decirles que es súper cómodo. Esta clase de pantalón es demasiado, demasiado cómodo. Son pantalones palazos que ahorita están de moda y que no necesitan de mucha cosa. Ahora, otra de las cosas también importantes es que usted puede utilizar este patrón para hacer un short. Si no lo quiere pantalón, pues lo hace short, que es pantalón corto. Ustedes saben el significado en sí de short, que es un pantalón y lleva el mismo procedimiento, pero es corto. Entonces, lo puede hacer también como short, ¿ya? Y así ya nosotros tenemos ambas partes. Una vez que ya tenemos recortado, ya tenemos la parte posterior y la parte delantera. Ahora sí vamos a desprender nuestra pretina. Sacamos la pretina, ya la tenemos ahí, y ya tenemos listo nuestro pantalón. Esto de aquí es adicional que usted le quiera colocar bolsillo, pues puede llevar de aquí a acá 3 centímetros, y baja exactamente 16 y usted le coloca bolsillo, ¿no es cierto? El bolsillo de ancho tiene que tener aproximadamente 18 centímetros, y de largo tiene que tener 25 a 28 centímetros. Esto ya es adicional a lo que usted quiera. Se lo puede dejar como de forma decorativa por la parte de afuera, o como se lo puede dejar interno, se lo deja por la parte de adentro. Díganme, chicas, si les gustó el patronaje de este pantalón palazo, que es con el enlace con la parte posterior, me lo hacen saber aquí en los comentarios, y yo voy a estar dispuesta a quitar cualquier inquietud que ustedes tengan. Espero que si les haya gustado muchísimo, le dejo aquí, recuerden que aquí les deje la medida también, la medida del pantalón que nosotros hemos utilizado, es una talla M o una talla 12, ¿no? 12, recuerden, M, 12, depende como usted sepa en su país, no todos los países son iguales, y con esto me despido, y nos vemos en una próxima. Chao, chao.